Damas y caballeros, en vivo, desde las granjas Chihuahua, el único, ilimitable, imbatible, Juan Tífico. Amigas, amigos, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Juan Tífico en Vivo. Hoy hablaremos sobre el acceso abierto, algunos mitos y precisiones. Seamos dicotómicos, blanco, negro, legal, ilegal, abierto, propietario. El acceso abierto hoy en Juan Tífico, viernes 17 de julio. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya se van conectando, somos seis por ahora. A ver quién más se anima, quién más se anima a entrar. Vamos primero, después de los saludos, con agradecimientos. Agradecimientos por compartir la publicación de este en vivo. Agradezco el apoyo de la Unidad de Investigación en Bibliometría, en Perú, por compartir el video. Además de mi colega Araceli Benítez, también a Víctor Uvieta, a otro colega César Saavedra y a Jessica Hidalgo. Bueno, esos son los agradecimientos de hoy por compartir esta oportunidad del post, la promoción de este en vivo. Muy bien. Como ven, ahora ya no hay ningún logo por acá ni por allá. Estamos mejorando. También estamos estrenando cámara, aunque no me termina de convencer mucho. Por lo menos ahora esta cámara sí transmite a 1080p. Entonces, si le dan a alta resolución en el navegador o en la aplicación, pueden ver en mejor resolución el streaming. ¿Qué más? Además de la cámara, bueno, les decía que no tenemos ningún logo por ningún lado. Estamos usando el software OBS, el Open Broadcast System o software, sistema de transmisión abierto. Es abierto porque es de software libre, felizmente. Sí tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada para configurarlo, sobre todo para las transmisiones como estas, en que ya van a ver que tenemos distintas cosas. Ya habrán visto cuando terminó el contador. Ah, además del contador. Cuando terminó el contador hubo una pequeña introducción en audio. Luego pasé yo a la cámara. Y luego, ¿dónde está la presentación? Aquí estamos. Aquí estamos. Y a ver, para que se mueva un poquito. Ahí se está moviendo. Ahí se mueven las banderas piratas. ¿De dónde surge la idea de este cuantífico en vivo? Bueno, hubo cierta transmisión muy demandada, muy vista y muy promocionada recientemente sobre el uso de Sci-Hub y Libgen, o la Biblioteca Génesis, para la elaboración de artículos científicos. Cosa con la que no estamos muy de acuerdo que se diga, ya que estos sitios web son piratas. Entonces, no creo que debamos hacer una apología al delito, sino realmente informar cuáles son todas las dinámicas, cuáles son los blancos y negros, cuáles son todo el espectro y todas las cuestiones detrás de este concepto de acceso abierto, que no es nada nuevo. Muy bien. Me parece si vamos empezando. Esta sería solo la presentación. Ahí ven solo la presentación. Aquí me ven solo a mí. Ahora vamos presentación y yo. Muy bien. Iniciemos. La historia que vamos a contar o vamos a empezar a contar empieza con el surgimiento de la primera revista que publicó o publica la primera sociedad científica que es la Royal Society, o la Sociedad Real para las Ciencias Naturales del Reino Unido. Esta revista fue fundada en el año 1665, como dice la canción, en los años 1600, ¿verdad? Y a partir del año 1887 se dividió en dos. Por eso cuando decimos o hablamos de revistas científicas y artículos científicos estamos hablando de modelos centenarios y nada más lejos de la realidad. Fíjense cuánto tiempo tenemos con revista científica, con artículo científico. Entonces, este origen prácticamente se rastrea o se reconoce a esta revista, la Philosophical Transactions, como la primera revista científica propiamente dicha. Es la mayormente identificada como la primera. Y llegamos o vamos hacia este punto en la historia para mencionar que fueron las sociedades científicas principalmente y primeramente las que empezaron a publicar las investigaciones científicas. ¿Para qué? Para compartirlas con la comunidad científica. Se volvió entonces el órgano comunicativo por excelencia para la comunicación científica. Sin embargo, unos años después, y esto incluso antes de la aparición del Internet, comienzan a surgir varios retos muy fuertes que deben afrontar las sociedades y las universidades que publicaban revistas o que publican revistas, en que se fue haciendo cada vez más difícil afrontar estos retos porque iban creciendo los públicos, iban creciendo las suscripciones y por lo tanto los problemas logísticos implicados en suscripción, envío, imprenta, diagramación y todo lo que a uno se le ocurre que pueda pasar en una revista científica. Por ejemplo, todos los costos editoriales, de producción, de impresión y ni se hable del envío, ¿verdad? También las dificultades logísticas que implican las ventas, el control de ventas, el control de las suscripciones, nuevos suscriptores, suscriptores que se dan de baja, promociones y, por supuesto, la distribución internacional. Recuerden, estamos hablando en este momento de una era previa al Internet e incluso en la era previa a los sistemas de información. Entonces, ¿cómo había que enviar las revistas? Pues, señores, por correo postal. ¿Sí? Y depende del país donde ustedes vivan, el correo postal va a ser más o menos peor, ¿no? Entonces, grandes costos, grandes dificultades logísticas y, ¿quién aprovecha estas dificultades que son cada vez más difíciles para las sociedades y universidades atender? Pues, aquí surge una oportunidad de negocios que aprovechan muy bien las editoriales comerciales que surgen a partir de estos retos. ¿A qué llegamos entonces? Pues, en la actualidad, tenemos que cinco editoriales nada más, cinco compañías comerciales, publican el 80% de las revistas arbitradas e indizadas y publican, así es, un aproximado al 50% de los artículos que se publican hoy en día. Entonces, son estas cinco compañías las que dominan el circuito de publicación científica comercial. Y llegamos a un extremo más allá. Aquí tenemos un ejemplo que tomamos del Twitter de Bjorn Brams en que nos diagrama distintos servicios, distintas plataformas para la publicación y diseminación de resultados de investigación. Ahí podemos ver cosas como Wikipedia, el Archive, estándares como OpenAire o el Orkid, cuestiones, sistemas de almetría como Almetric, como Plum, gestores de referencias como Mendeley. ¿Y qué es lo que ilustra esta figura? Fíjense que de todas estas plataformas o sitios del ecosistema, todo lo que está así, bordeado en rojo y sombreado, es propiedad del Sevier, la editorial comercial más grande de todas. Entonces, qué difícil si en el ecosistema desarrollado alrededor de la publicación científica, fíjense qué complicado es si todo esto es adquirido por una sola empresa. Muy bien. Paralelamente a esta historia, va surgiendo la idea del acceso abierto, y sobre todo cuando estas empresas se van adueñando más y más de estos ecosistemas de publicación, y surge como una alternativa, ¿verdad?, en que la filosofía central es brindar un acceso, sin restricciones de costo, al texto completo de documentos de investigación, sean artículos, sean revistas completas, capítulos de libros, libros, todo documento que recoja resultados de investigación, o que sea de tipo académico-científico, y que esté en acceso abierto, quiere decir que para sus usuarios, acceder a los textos completos no les representa ningún costo. Entonces, ven, esto es totalmente diferente. Porque estas editoriales que yo estaba mencionando, por supuesto, tienen alternativas de acceso abierto, que vamos a ver inmediatamente después. Pero, el centro de su negocio es vender las suscripciones, y para los que no suscriben, también comercializan los artículos individuales que publican, los libros individuales que publican. Si no nos suscribimos, y ustedes lo habrán visto, entran a la plataforma, ven algún artículo, no tienen suscripción, y el sistema nos dice, bueno, ¿quieres descargar el artículo? Es tanto por la descarga, algunos tienen la posibilidad incluso de renta del artículo, y es otro tanto, ¿no?, en dólares usualmente. Entonces, el acceso abierto es todo lo contrario, ¿verdad? Remover toda barrera de pago para los usuarios. Aquí es importante decir eso, que para los usuarios, pero alguien tiene que pagar, y vamos a ver eso más adelante. Entonces, el acceso abierto es un movimiento bastante amplio, ¿verdad?, que lo apoyan académicos, instituciones, incluso algunas editoriales, científicos, y por supuesto, las editoriales comerciales también sacaron su versión del acceso abierto. Vamos a ver en qué se basa esto. Según las editoriales comerciales, ¿qué es el acceso abierto? Y podemos simplificar el asunto a dos posibilidades, o dos rutas, o como bien dice, dos vías. La primera es la vía verde. La vía verde acepta la publicación del manuscrito, el documento de investigación, en una versión previa al arbitraje, o en su versión posterior al arbitraje. Recordemos algo que estábamos comentando en el envío anterior, en que decíamos, hablábamos un poco del proceso de publicación. Uno como investigador prepara un manuscrito, en donde particularmente, o generalmente, uno comparte resultados de investigación, junto con su metodología, y etcétera. Lo envía uno a la revista, ese manuscrito, aunque digamos manuscrito, eso va a estar escrito en computadora. Ese manuscrito va a ser evaluado primeramente por el editor de la revista, quien va a decir, bueno, va a pasar al arbitraje, porque es un documento que se ve de calidad, o por el contrario, hace un rechazo inmediato, porque no, por alguna razón, no entra, digamos, en los estándares de la revista. Entonces, hablamos de la versión previa del arbitraje, a esa versión del manuscrito, antes de que los pares evalúen ese documento, y la versión posterior al arbitraje, nos estamos refiriendo, incluyendo a la versión que incluye las mejoras, correcciones, cambios, que resultaron del proceso de arbitraje. Entonces, a eso me refiero, con que sea una versión u otra. Se acepta la publicación del manuscrito en su versión, antes del arbitraje, o después del arbitraje. Hay revistas que permiten una, la otra, o las dos. Puede publicarse, o alguna de estas versiones, puede publicarse en un repositorio. A este procedimiento, particularmente cuando lo hace el autor, o alguno de los autores del documento, es lo que se denomina autoarchivo, porque yo mismo, como el productor de la investigación, voy a hacer un archivo, o un depósito, en un repositorio, de alguna de estas versiones. ¿Qué nos dicen las editoriales? No se puede, bajo ningún concepto, y casi siempre es así, publicar la versión de la editorial. ¿Cuál es la versión de la editorial? Pues es el PDF, final, de mi artículo, o de mi capítulo del libro, con los logos, y la maquetación, que hace la revista o editorial. Puede existir aquí, un periodo de embargo. El periodo de embargo, es el periodo comprendido, entre el momento, en que se publica el artículo, a ver, mejor así, entre el momento, que se publica el artículo, y, el momento, en que yo puedo hacer, el autoarchivo. Entonces, lo que está dentro de ese periodo, es el periodo de embargo. Tenemos otra opción, de acceso abierto, dentro de las editoriales comerciales, y esa es la que se llama, la vía dorada. En la vía verde, no hay que hacer un pago, en la vía dorada sí. Debe pagarse, lo que se llama, la cuota de procesamiento, del artículo, en inglés, el Article Processing Fee, o Charge, que es el APC. Y esto va a oscilar, depende de la editorial, de la revista, de la disciplina, puede ir entre unos 500, hasta 5000 dólares. S.A.P.C. Lo bueno, digamos, es que, una vez que se hace el pago del APC, y se publica el artículo, el artículo pasa a ser de acceso abierto, de inmediato, aunque sea publicado, por una de estas cinco grandes, editoriales comerciales. No suele permitirse, la publicación en repositorio. Particularmente, en el caso de los mega journals, y ya vamos a ver cuáles son esos, las mega revistas, ellos tendrían la exclusividad, de distribución, del artículo, y ya que está en acceso abierto, no es necesario, y algunos incluso, en sus políticas, no permiten que yo, almacene en otro sitio, una copia, de ese documento, aunque haya sido publicado, en acceso abierto. Esto hay que verlo, con mucho cuidado, en las políticas, porque cada editorial, cada revista, puede tener, sus propias políticas. Aquí están las opciones, de las mega revistas, y las mega revistas, surgen posterior, a, toda esta cuestión, del acceso abierto, ya con el acceso abierto, va agarrando más fuerza, más fuerza. Las mega revistas, surgen, como contrapeso, en parte, para las editoriales, comerciales, y aquí tenemos, el ejemplo de varias, todas las que están, debajo del sello, PLOS ONE, que es la biblioteca, pública, del conocimiento, y podemos ver, que los artículos, de investigación, en la, PLOS ONE clásica, digamos, la original, sin sabor, es de, mil seiscientos, noventa y cinco dólares, tenemos otro sabor, que es la de biología, ahí tenemos, unos tres mil dólares, tenemos la de medicina, también con tres mil dólares, y así, con otros sabores, de la PLOS ONE, tenemos también, la competencia directa, que es la de Peer Jay, y Peer Jay, sí, ciertamente, mejora los precios, de PLOS ONE, mil ciento noventa y cinco dólares, para la de vida, y entorno, o medio ambiente, mil ciento noventa y cinco, también, para las de ciencias computacionales, la que está gratuita, es la de química, y aquí, hace una comparación, esta tabla de PLOS ONE, la que está a la derecha, la saqué del sitio de ellos, en que la compara con otros mega journals, ¿verdad? La de Peer Jay, entonces, se compara con Nature Communications, esa la publica, por supuesto, Springer Nature, cinco mil trescientos dólares, imagínense, la de Cell Reports, cinco mil doscientos, o la de eLife, a dos mil quinientos, BMJ Open, Scientific Reports, y finalmente, nos pone la comparativa con PLOS ONE, y así como, Obi-Wan dice, ustedes eran los elegidos, ¿no? Se suponía que iban a derrotar a los Sith, ¿no? Unirse a ellos, lo digo por, me he estado pensando mucho, ¿no? En ese APC, que están cobrando estos mega journals, y porque se suponía, ¿no? Que eran, como decíamos, los elegidos, que iban a ofrecernos una buena alternativa, y para, digamos, países en vías de desarrollo, y Latinoamérica en sí, estos precios son, bastante, complicados, ¿no? Por decir, poco, ¿verdad? Porque, o lo tienen que cubrir los investigadores, o lo tienen que cubrir las instituciones, a las que están adscritos, o, en el mejor de los casos, quizás es un proyecto financiado, y dentro del esquema de financiamiento, se presupuestó la publicación, pero, esto no es la mayor parte de la investigación que se produce en la región, ¿verdad? Bien, les hablaba de políticas, de vía verde, de vía dorada, y que cada editorial, y cada revista, puede tener, sus propias condiciones, entonces, ¿cómo lidio con estas políticas? Bueno, primero y principal, hay que revisar la página web de la editorial, o la revista, a ver qué dice del acceso abierto, si hay pago de APC, cuáles opciones hay, si hay vía verde, si hay vía dorada, si tengo que pagar, si no tengo que pagar, o en qué condiciones voy a pagar, porque a veces también, hay modelos híbridos, en que, la editorial me dice, bueno, no vas a pagar, pero no está en acceso abierto, ¿verdad? Bien, entonces, además de revisar las páginas web, yo puedo ir a este recurso, que actualizaron hace muy poco, sacaron la segunda versión, que se llama Sherpa Romeo, y este es un recurso gratuito, en que pueden buscar, por ISCN, número ISCN de la revista, o nombre de la editorial, o nombre de la revista, título de la revista, para ver, cuáles son las políticas editoriales, lo interesante de este sitio web, es que ellos centralizan, toda la información que hay disponible, sobre estas políticas de acceso abierto, fíjense que aquí, hay un ejemplo, en este cuadrito, que dice, política de la editorial, que pasa con la versión publicada, no se permite el autoarchivo, con la aceptada, bueno, ahí hay distintas cosas que ver, por ejemplo, se puede compartir en repositorio, en una ubicación designada por el financista, o quien financió la investigación, o en la página web del autor, eso con la versión aceptada, digamos que esa es la versión, después del arbitraje, la versión enviada, esa sería la versión después del arbitraje, no, antes del arbitraje, puede publicarse en repositorio institucional, en la ubicación designada por quien financió, o en la página web del autor, y aquí tenemos una diapositiva, que repetimos del envío anterior, estoy revisando a ver si hay algún comentario, no me los deja ver, o si me los deja ver, ya no sé, ahí va, muy bien, saludos a quien se ha conectado, recientemente, saludos a René Delgado, nuevo maestro, felicidades, y a Rubén Ricardo Rey Ronquillo, por aquí estamos, muy bien, vamos a continuar aquí, con Suarzenegger y el depredador, también, posteriormente a todo esto, ha surgido un circuito, que le llamamos, el de revistas y editoriales predatorias, en que se hacen llamar, o se presentan, digamos, como opciones de acceso abierto, ellos dicen que son de acceso abierto, cobran por publicar, en todas, en todos, mejor dicho, los casos, no tienen arbitraje, porque, lo que hacen es, usualmente, enviar los correos a los académicos, a los investigadores, hay una pregunta interesante, ¿de dónde sacan nuestros correos? Pues ahí, para bien o para mal, es que uno cuando publica, tiene que poner un correo de contacto, entonces, lo que hacen ellos, es, ir viendo envases de datos, en índices, ir copiando correos, y mandan masivamente, invitaciones, que dicen algo como, lo invitamos, a publicar, en la revista avanzada, de investigación, en ciencias naturales, y administración actual, en esta revista, gozará, de un factor de impacto, ponderado, de 30, o de 40, y podrá publicar, en una semana, nos envía su manuscrito, y en una semana, estará publicado, algo así, son los correos, de esta gente, pero ellos, no tienen reconocimiento, ni prestigio, y como reconocemos, a un editorial, o a una revista predatoria, para eso, está la lista, Bill, ahí tienen, el enlace, en la pantalla, en esa lista, pueden encontrar, dos listados, principalmente, un listado, es de editoriales, otro listado, es de revistas, cuando les llega, una invitación, sospechosa, y ustedes, no conozcan a la revista, no conozcan a la editorial, búsquenla allí, si aparece en la lista, no respondan el correo, márquenlo como spam, y olvídense de eso, ¿sí? lo que hace esta gente, es tratar de masajear, un poco el ego, para ver quién cae, pero en sí, son estafas académicas, ¿sí? y luego, tenemos otra opción, que es lo que llamamos, el acceso abierto negro, representado, hoy en día, primordialmente, por el sitio web, Sci-Hub, y aquí les seleccioné, tres, encabezados, que me gustan, uno dice, Sci-Hub, se está convirtiendo, en un importante, repositorio, de acceso abierto, al conocimiento científico, reconocimiento, de la piratería, que representa, no, la mayor biblioteca, científica del mundo, es libre, y se llama Sci-Hub, reconocimiento, de que hay un delito, implicado, no, por suerte, un colega, el documentalista, enredado, dice algo diferente, Sci-Hub, la mayor, e ilegal, biblioteca, de investigación, de open access, del mundo, poniendo aquí, entre paréntesis, ilegal, ¿sí? Aquí no hay que engañarse, es como le pasó a la industria de la música, ahora porque salieron de circulación, los medios físicos, ¿verdad? Como, los discos compactos, los DVDs, ¿verdad? ¿Ya quién colecciona medios físicos? Casi nadie, pero que tuvo que hacer la industria musical, para bajarle a la piratería, además de, en parte, darle de baja a esos formatos físicos, ofrecer alternativas que fueran, que ofrecieran buenos costos, costos razonables, pagables, ¿no? por individuos, así fue, la iTunes, de Apple, que vendía por canción, a centavos, ¿verdad? y actualmente, pues, ya eso está más bien abandonado, ¿no? Ahora el negocio es más de streaming, y así tenemos el Spotify, no uso Spotify, pero, tenemos el Spotify, el Netflix, así sí lo uso, en que nos ofrece una buena alternativa, frente a la adquisición de, otro modelo comercial anterior, pero en publicación científica, todavía no hay algo así, si hay intentos, ¿no? Ahí tenemos el Scribit, que surgió, como, un Sci-Hub más, ¿verdad? y se habrán metido en problemas, que, posteriormente, ofrecen un modelo, abierto, que tiene algunos materiales, que me puedo descargar, y un modelo de paga, en que si puedo acceder, a todos los documentos que tienen, yo creo que ese modelo de paga, surgió por esos problemas, de propiedad intelectual, de copyright, que me gusta hacer la distinción, ¿no? Porque, los derechos de autor, son más bien, en este caso, digamos, en el caso de la investigación, son más patrimoniales, de ideas, más intangibles, ¿no? El copyright, lo mantienen las editoriales, con las que publicamos, en el derecho de distribución, prácticamente, perpetua, perpetua, por los fines, hasta el fin de la historia, y por los siglos de los siglos. Pues bien, entonces, así surge el Sci-Hop, y les voy a mostrar unas pantallas, bueno, aquí tenemos los, máximos exponentes, ¿no?, actualmente, de, de la piratería de artículos, y documentos académicos, científicos, el Sci-Hop, y la Biblioteca Génesis, no les voy a enseñar, cómo usarlos, ya está, dentro de la ética y moral, de cada quien, hacerlo, aquí tenemos algo interesante, en que antes, no se identificaba, en sí, como un sitio pirata, fíjense que dice, el primer sitio pirata, en el mundo, que provee, acceso masivo, y público, a, millones, de, artículos, de investigación, luego define, lo que es un artículo, de investigación, y dice, de cuánto es el tamaño, de la biblioteca, de Sci-Hop, tiene más de 82 millones, de documentos científicos, y se dice, o sea, se estima, que hay, entre un 60 y un 80%, de todas las publicaciones, ¿por qué ese rango tan amplio? bueno, depende que, como uno cuente las publicaciones, ¿verdad? estoy contando las publicaciones, los artículos indizados, estoy contando, todos los que hay, en crossref, por ejemplo, que es un sistema, más abarcativo, que los índices, o, ¿de qué cifra estoy hablando? ¿verdad? por eso, este número oscila, ¿qué es lo complicado, de este sitio web? un poco más abajo, el sitio web de Sci-Hop, nos presenta, con sus ideas, o ideales, conocimiento para todos, muy bien, sin copyright, abogamos por la cancelación, de la propiedad intelectual, o las leyes de copyright, para los recursos científicos, y educativos, es, bypase, ¿no? acceso abierto, y aquí es donde, muchos de los que abogamos, por el acceso abierto, tenemos un problema, con Sci-Hop, en que dice, el proyecto Sci-Hop, apoya el acceso, el movimiento, del acceso abierto, en la ciencia, la investigación, debe ser publicada, en acceso abierto, es decir, ser gratis, para leerse, el acceso abierto, es nuevo, es una nueva, y avanzada, forma de comunicación, científica, que va a reemplazar, a los modelos, de suscripción, entonces, aquí está, complicada la cosa, porque el acceso abierto, originalmente aboga, sí, por derribar, las barreras, legales, y de copyright, que hay, o que, están alrededor, como muros, alrededor, de la producción científica, pero no aboga, por actividades ilegales, o no quiere, inmiscuirse, en actividades ilegales, para lograr ese objetivo, eso es algo muy diferente, vamos a pasar, a los mitos, del acceso abierto, ya después, de todo este contexto, vamos a pasar, a hablar, de algunos, de los mitos, no hay arbitraje, en las revistas, de acceso abierto, pues eso no es cierto, solamente, en las predatorias, no hay arbitraje, y eso no es acceso abierto, eso es una estafa, ¿sí? De hecho, las revistas, en acceso abierto, iniciaron la tendencia, del arbitraje abierto, porque el arbitraje, usualmente, bueno, el modelo clásico, del arbitraje, es lo que se llama, el arbitraje, por pares, de doble ciego, vamos a hablar, del concepto, por pares, es decir, alguien que es mi par, en conocimiento, en disciplina, ¿verdad? En subdisciplina, o en área de investigación, va a evaluar mi documento, ¿sí? Si yo publico, en el área de bibliotecología, y ciencias de la información, mi par, no va a ser un químico, ¿verdad? Va a ser otro profesional, de mi área, o por lo menos, que haya investigado, dentro de ese mismo tema, de investigación, en este caso, pudiera ser un químico, si, por ejemplo, hubiera estudiado, una especialización, en ciencias de la información, ¿por qué no? Vamos con la otra parte, del concepto, de ese arbitraje clásico, revisión por pares, de doble ciego, ok, doble ciego, doble ciego, no quiere decir, o quiere decir, mejor dicho, vamos a decir, lo que quiere decir, no vamos a hacer chistes, incorrectos, lo que quiere decir, el doble ciego, es que, yo como autor, no reconozco, o no conoce, no sé, quién es, el par, que me está evaluando, y quien me evalúa, no sabe, mi identidad, por eso es doble ciego, los dos actores, no conocen, la identidad del otro, pero puede haber, un simple ciego, en ese caso, quien conoce, la identidad del otro, es el evaluador, el evaluador sabe, a quien está evaluando, pero no a quien está evaluando, o la revista puede, decir cuál es su modalidad, de simple ciego, el arbitraje abierto, es completamente diferente, el arbitraje abierto, todos conocen, las identidades de todos, y además, la nota, o el dictamen, del arbitraje, toda la evaluación, que hacen estos expertos, de mis documentos, se publican, junto con el artículo, o se publican, en la página de la revista, para que todo el mundo, pueda ver, en qué se basó, la evaluación, entonces esto, trae algunas ventajas, una pues, se obliga a los académicos, a que sean, constructivos, de manera casi, obligada, porque va a estar público, con nombre y apellido, el resultado del arbitraje, ¿verdad? En otro caso, también es, muy informativa, la revisión, en algunos casos, puede ser hasta más interesante, la discusión, que hubo, entre el árbitro, y el arbitrado, que el mismo artículo, ¿verdad? Por aquí un comentario, dice, escriben, también tienen libros, en digital, que solo se pueden leer, en línea, obviamente, para suscriptores, pues, si es un modelo, ahí, híbrido, o un, si hubo evolucionado, ¿no? En que, se vieron en problemas, y tuvieron que resolverlos, ¿verdad? Y una de las formas, de resolverlo, fue, cobrar la suscripción, porque, como vamos a decir, más adelante, el acceso abierto, si elimina, las barreras de costo, para los usuarios, pero, alguien tiene que pagar, es importante, no perder esto de vista, alguien tiene que pagar, porque, lamentablemente, la investigación, la publicación, y todo lo que está alrededor, no es gratuita, ¿sí? Bien, entonces, en general, las revistas, de acceso abierto, en cuanto a su arbitraje, son más transparentes, y ellos iniciaron, esa tendencia, de arbitraje abierto, tendencia, que están tomando, también, las editoriales comerciales, por supuesto, ¿quieren ver, ejemplos, de arbitraje abierto, pueden verlo, si entran a Plus One, o a la revista de Pure Jay, también, pueden ver, esos casos, si abren un artículo, por allí, va a estar la publicación, de su, evaluación, de la evaluación del artículo, ¿tienen menor calidad, que las revistas comerciales? Pues, no necesariamente, si entran a ustedes, a Pure Jay, a Plus One, y a otras, revistas, abiertas, pueden ver, que en diagramación, en impresión, en impresión, en revisión, no tienen nada que envidiarle, a una revista comercial, claro, las editoriales comerciales, tienen todo un aparataje, y una cantidad de, sí, profesionales, de personal, que se ocupa de todo esto, una revista de acceso abierto, independiente, de una institución, quizás, mediana, o chica, incluso, puede tener problemas, para encontrar tiempo, y personal, para diagramar, así sean dos números al año, para hacer lo que es el marcaje, XML, para que los artículos, estén visibles, en, para distintos lectores, en distintos formatos, para, por ejemplo, lo que hace Realic, verdad, que requiere el mercado, cielo, también requiere un mercado, y para eso, necesitamos personal, muy especializado, que las editoriales comerciales, por supuesto, ahí sí contratan, pero, no necesariamente, tiene que ver, la calidad, o no baja la calidad, de una revista de acceso abierto, es una moda pasajera, ahí tenemos a ABA, aunque las vestimentas, fueron moda pasajera, todavía seguimos escuchando a ABA, pero, fíjense aquí, con una cronología muy selecta, muy, muy selecta, mínima, en que, tenemos, que de lo primero que se hizo, de acceso abierto, antes que se acuñara el término, antes de la primera declaratoria mundial, fue la creación, del primer repositorio, de ARKIV, es un repositorio, principalmente, de ciencias naturales, surge, para la física, la física, que es una de las áreas, más dinámicas, digamos, en lo que es publicación, y además, en lo que es acceso abierto, la física, y la física nuclear, particularmente, en el año 91, este sitio web, o mejor dicho, repositorio, se abre, en la Universidad de Cornell, aunque no es, solamente para esta universidad, la Universidad de Cornell, lo mantiene, en el año 97, surge cielo, aquí, aquí nos equivocamos, en realidad, eso es más, es posterior, nos equivocamos ahí, en 2001, surge, el estándar de organización, o para, mejor dicho, para el intercambio, y cosechamiento, de registros, entre repositorios, el OIPMH, que es, de la iniciativa, de acceso abierto, el, protocolo, para, el cosechamiento, de metadatos, es lo que quiere decir, ¿qué es lo interesante de esto? por supuesto, el uso de la tecnología, debería, eliminar la necesidad, para hacer mucha cosa manual, ¿verdad? ya no sería necesario, hacer tanta cosa manual, si usamos, la tecnología sabiamente, este protocolo, hace que nosotros diseñemos, y utilicemos los sistemas, y que los sistemas, que están bajo este estándar, se puedan, hablar, entre sí, y ok, yo te envío, 100 registros, tú me envías 1000, los intercambiamos, ¿verdad? ese es el intercambio, de registros, en 2002, se da la declaración, de Budapest, en 2002, surge, DSpace, DSpace, como software, de repositorios, en 2020, 14% de las revistas, que están en los, JCR, son de acceso abierto, no me van a leer, o no me van a citar, esto es un mito grandísimo, y podemos verlo, ilustrado, por este diagrama de Ben, tenemos en azul, quienes están interesados, en mi trabajo, ¿verdad? ahí en naranja, quienes tienen suscripciones, o dinero, para acceder a mi trabajo, que fue publicado, y en verde, están, quienes pudieran citarme, entonces, fíjense ahí, la intersección, entre los tres círculos, quienes estén interesados, en mi trabajo, quienes tengan el dinero, suscripción, para acceder a él, y quienes puedan citarme, es una intersección mínima, y quienes están interesados, y quienes tienen suscripciones, para acceder a él, es también, una pequeña intersección, entonces, derribamos estas intersecciones, ¿cuándo? cuando publicamos en revistas, que tienen opción de acceso abierto, o, son totalmente de acceso abierto, derribamos totalmente, ese diagrama, ¿verdad? porque entonces, todos los que quieran acceder, o los que estén interesados, o puedan estar interesados, en mi trabajo, van a poder acceder a él, al eliminar el factor costo, todos pueden acceder a él, y entonces, más gente todavía, me pueden citar, es una cuestión, simplemente de números, no voy a hacer dinero, con mis publicaciones, y aquí les doy un spoiler, no lo van a hacer igualmente, porque, pues lamentablemente, los autores, no publicamos, por publicar, en investigaciones, por publicar artículos, si las editoriales grandes, las cinco grandes, que si no les simpatizan mucho, ellos si tienen modelos, de publicación, de libros, que si, producen regalías, pero los artículos, no producen regalías, por eso no pueden hacer dinero, con estas publicaciones, aumentará el copypasta, si ponemos, todas las tesis, en un repositorio, abrimos un repositorio, en la universidad, va a aumentar el copypasta, todos los alumnos, van a copiarse, de todas las tesis, y no vamos a tener, nada original, pues esto, es un mito, fíjense que antes, al menos en, mi alma mater, en una de ellas, las tesis, no salían de la biblioteca, te prestamos la tesis, pero no puedes traer, ni la computadora, ni cámara, ni nada, tienes que tomar, apuntos a lápiz, porque se hacía esto, por el mismo copypasta, verdad, entonces, dicen algunos, si ponemos todo en abierto, entonces, cualquiera va a plagiar, al contrario, al incluir más fuentes indisables, y ya vamos a ver, qué quiere decir esto, pero, al incluir más fuentes, en formato digital, en sistemas de información, bien hechos, vamos a poder detectar, más fácilmente el plagio, si nosotros tenemos, en la universidad, un repositorio, en que se puede buscar, hacer buenas búsquedas, podemos detectar plagio, si tenemos un software antiplagio, más rápidamente todavía, porque se va a conectar, al repositorio, y va a ver, todas las tesis que hay registradas, y va a ver, esta tesis nueva, va a determinar, si hay plagio o no hay plagio, ¿cómo funciona el software? fíjense que tenemos acá, ahí está Samos, con su visor, que puede, acceder a todas las colecciones digitales, todo documento digital, no importa en qué sistema de información esté, solamente que esté, en un sistema de información, hecho para tal propósito, y que trabaje con estándares, puede entonces, leer, esos documentos, ¿qué tipo de software puede leer los documentos? pues software antiplagio, buscadores, cosechadores de registros, de metadatos, y también sistemas indizadores, en que pueden ver, a nivel de metadatos, y a nivel de texto completo, ¿verdad? estos documentos digitales, pueden ver, todos los contenidos, ¿verdad? pero en cambio, algo que no pueden ver, los sistemas, y por eso ponemos un muro, ¿verdad? un muro bien grueso, los sistemas no pueden ver, las colecciones que están solo en impresas, no pueden, si el libro no está escaneado, no pueden acceder a él, si el libro no se produjo, en un entorno digital originalmente, no pueden acceder a él, entonces, no podemos detectar plagio, si hubo plagio, en una obra mucho más vieja, que solo esta empresa, por eso son tan importantes, los procesos de digitalización, de colecciones, que están prácticamente inéditas, en entornos digitales, luego pensar que el indizado, es una ciencia oculta, dentro de este diagramita, fíjense bien, que, está el círculo azul, el círculo naranja, y dentro de ellos, hay círculos, círculos más pequeñitos, ¿verdad? tenemos en los círculos azules, bases de datos, repositorios, y publicaciones en acceso abierto, en naranja tenemos, bases de datos, y publicaciones en acceso cerrado, en el circuito comercial, ¿por qué están esos círculos, más pequeños? porque en general, las bases de datos, índices, directorios, y demás, trabajan de forma insular, ¿qué quiere decir esto? si tenemos un repositorio, en cada universidad, si no hay una iniciativa, de unirlos todos, dentro de un gran repositorio, de repositorios, no va a haber integración, ¿sí? las bases de datos, como son cada una, de una editorial diferente, y si son comerciales, ninguna integra, colecciones de texto completo, de todas, ¿qué colecciones comerciales, integran documentos, de todas? pues los índices, web of science, Scopus, pero, ahí hay un pequeño detalle, eso no son a texto completo, ¿sí? por eso es tan importante, los proyectos, de repositorios, regionales, nacionales, porque cosechan los registros, y los vacían todos, en un mismo lugar, porque si no, yo estoy buscando tesis, universidad por universidad, y entonces, ¿quién me integra? ¿verdad? por eso, la importancia de Redalic, y Cielo, porque, son más integradores, de las revistas, latinoamericanas, que pasan una evaluación, de ellos, para poder estar en el portal, ¿qué es lo interesante, por ejemplo aquí? Google académico, Google académico, a ellos no le interesa, si es comercial, o de acceso abierto, ellos indizan todo, indizan lo que se publicó, en acceso abierto, en repositorios, en páginas de revistas, indizan también, los portales, las bases de datos, de editoriales comerciales, lo indizan todo, y viene en un paquetito, que se llama Google académico, cuando ustedes hacen, una búsqueda en Google académico, pueden encontrar cuestiones, en acceso abierto, y en acceso cerrado, claro, aquí hay una pequeña limitación, solo Google académico, indiza todas las fuentes, si usamos estándares, de publicación digital, si publicamos las tesis, en una página web, normal, HTML, no lo va a ver Google académico, porque Google académico, no sabe, que esa página web, tiene tesis, ¿por qué no lo sabe? porque no se utilizó, un estándar, de organización de la información, que entendiera Google Scholar, ¿sí? entonces, por eso es importante, usar el software especializado, para abrir repositorios, abrir páginas de revistas, porque esos software, tienen estándares, trabajan con estándares, de organización, ¿sí? lo ponemos todo, en una página web normal, lo que acabo de mencionarles, o vendemos, en ferias de libros, toda la producción, de la institución, y ahí ven, en el meme, vendimos 10 libros, libros, solo impresos, ediciones internas, esta es la misma dificultad, ¿verdad? si, puede ser que, se recupere, dinero de la producción, de la edición, de los libros, pero, los sistemas, no van a ver esos libros, si son editados, solamente impresos, si son solamente impresos, no, lo van, a ver los sistemas, a ver, aquí una pregunta curiosilla, dice que si, Trump quiere poner, un muro muy grueso, eso lo convierte, en un mal científico, es una pregunta, no, pues, es otro tipo de muro, ¿no? aquí es un muro, digamos, metafórico, físico también, pero, entre colecciones, ¿no? ¿el arbitraje abierto, no se presta a manejos? pues, eso lo pregunta, René Delgado, es una pregunta interesante, y fíjate que no, René, porque, precisamente, se publica, el contenido del arbitraje, del dictamen, de la evaluación, del artículo, en que el árbitro va a decir, este artículo tiene tales y cuales características, estas son las debilidades, sugiero, se corrija esto y esto, sugiero, se usa esta metodología, y lo firma con nombre y apellido, entonces, es una cuestión que, te hace público, ¿no? entonces, en público, se cuida más, por supuesto, lo que se dice, ¿no? entonces, en teoría, no debería prestarse a malos manejos, se puede prestar más a malos manejos, es el arbitraje clásico, en que solo lo ve, el autor, el árbitro, y el editor, ¿sí? es más complicado, y ni siquiera se firma, con nombre y apellido, ese arbitraje, ¿no? Volvemos aquí a, a Miyamoto y Iguata, bien, lo ponemos todo en una página web normal, o vendemos en ferias de libros, que no está mal, e incluso, hay programas editoriales de universidades, que son sumamente exitosos, y se recupera, buena parte de lo invertido, en el programa editorial, y además, crea ganancias, pero en el caso que no, hay que evaluar, ¿no? cuál es el objetivo, de un programa editorial, solo impreso, ¿sí? o suplirlo también, con, eh, un programa editorial, digital, ¿verdad? ¿para qué? porque, lo que no está en digital, prácticamente no existe hoy en día, ¿sí? y digan ustedes, ahora en tiempos de pandemia, ¿no? ¿quién va a ir a consultar ahora, en una biblioteca, un ejemplar único? bueno, las bibliotecas, están teniendo, condiciones, y están, eh, han iniciado, ya procedimientos, para, eh, atender a usuarios presencialmente, nuevamente, pero, si no es un ejemplar único, no hay necesidad, ¿verdad? otro mito, el software es costoso, y ahí tenemos cuatro software, que son, son software libre, interesante, es que el software de acceso abierto, es de, es de código libre también, la mayoría, ¿sí? tenemos el DSpace, tenemos el DSpace, y el Eprints, que son los principales software que compiten, en el mercado, compiten, aunque los dos son de software libre, pero compiten por hacerse de más usuarios, ¿no? estos software son para generar repositorios, ya nos traen todo lo necesario, para que creemos un repositorio en una institución, ¿sí? o un repositorio, eh, un repositorio disciplinar internacional, tenemos el DSpace, Chris, se han preguntado, quizás, cómo hacer gestión de recursos humanos, y gestión de la investigación, al mismo tiempo, y con un software, esos software existen, y se llaman Chris, se llama el Current Research Information System, es decir, Sistema de Información de Investigación Actual, así se llama ese tipo de software, en que permite, por ejemplo, tener fichas de autores, de proyectos, de cuerpos académicos, de grupos académicos, que han publicado, cuáles proyectos tienen, qué financiamiento se les ha dado, qué financiamiento han percibido de afuera, para la universidad, o para el centro de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el OJS, es el software por excelencia, para manejo de revistas. La mayoría de las revistas de acceso abierto, funcionan con OJS. Ahora pasemos a unas precisiones, del acceso abierto. Alguien tiene que pagar, como les decía. Y aquí hablamos de lo financiero y de lo no financiero, o no directamente financiero, como por ejemplo, la gente que tenemos implicada en la edición, en el arbitraje, en la evaluación, en la maquetación, en todo lo que tiene que ver con la producción de una revista. Esas personas seguramente hacen otras actividades. Entonces, hay que ver de tener flujos de trabajo razonables, balanceados para estas personas. Porque si no, o se descuidan las demás actividades, o la revista no despega. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ver muy bien cuáles son las prioridades estratégicas de nuestra institución y trabajar en función de eso. ¿Verdad? El trabajo académico vale y cuesta. A veces se le da preponderancia a otro tipo de trabajo. No está mal. Depende de lo que se está haciendo, ¿no? Y depende de lo que es prioritario. Pero hay que reconocer que el trabajo académico que está detrás de la edición de revistas vale y cuesta. ¿Verdad? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos esto claramente? Las editoriales comerciales, aún siendo editoriales comerciales y aún respondiendo a intereses corporativos, ¿quiénes son sus editores? ¿Quiénes son sus comités editoriales? ¿Quiénes son los que arbitran? Todos son académicos. ¿Sí? Aunque no todos cobren por la editorial comercial, por el trabajo que hacen en la revista, todos son reconocidos por la editorial y todos son académicos. Ahí no van a ver ustedes a un editor que sea una persona de negocios o un administrador, a menos que sea una revista de administración, obvio. ¿Qué otra cosa cuesta? Todos los procesos y producción editorial para tener una revista bonita porque también el aspecto estético es importante. Si una revista parece un documento de Word ahí nada más puesto y exportado a PDF sin gran formateo, eso causa una mala impresión. ¿Verdad? Una revista también tiene que ser bonita para animar a leer. ¿Sí? Ese es otro aspecto importante. Obvio que el contenido siempre va a ser rey. Y digo, contenido rey, no me refiero a Rubén Rey, ¿o yo? También hay que pagar el hosting, es decir, donde queda alojado o alojados los documentos, la información, el sistema, donde se instala, que haya equipos apropiados, que yo calcule, bueno, son tantos usuarios que voy a atender, ¿cuál es el ancho de banda necesario? ¿Cuál es la memoria del servidor que necesito? ¿No? Atender todos estos aspectos. Buenas prácticas. Buenas prácticas pasan por generar una cultura de acceso abierto. Que eso incluye tener una filosofía de trabajo, de dar preponderancia a compartir los resultados de investigación con el mayor público posible, idealmente con acceso abierto. Y que esa cultura de trabajo incluya el procedimiento de autoarchivo. Por supuesto, no todos los académicos saben que existe el proceso, siquiera. Entonces, también es una cuestión educativa. No, de formación. Oiga, académico tal, ¿sabe que puede ampliar la audiencia de su artículo si lo publica en el repositorio institucional? Quizás no lo sabe. ¿Verdad? Entonces hay que comentárselo de buena forma. ¿Cierto? Nosotros podemos hacer seguimiento a la producción de cada académico, evaluar si lo permite la revista donde publicó y si lo permite, le decimos. También la cuestión de los estándares de organización documental, de organización de datos, estándares de almacenamiento y respaldo. Porque vamos a tener almacenado una cantidad de información que va creciendo y creciendo y creciendo. Necesitamos políticas y estándares de respaldo, de registro, de esto. Para que si hay algún ataque cibernético o algún siniestro con el servidor, haya un respaldo y se pueda volver a subir todo nuevamente. ¿O qué? ¿Se rompió el servidor y se rompió el repositorio para siempre? No, pues. Eso también viene acompañado de políticas y procedimientos. Bueno, el autoarchivo se va a hacer así, de esta manera, o se va a publicar preponderantemente en revistas de vía verde, o para publicar en revistas de vía dorada, se pagará el APC solamente para revistas que estén en cuartil 1. Esas son políticas. ¿Sí? Y también, ¿qué tiene que ver un poco con las políticas? Es aquello de los incentivos, reconocimientos y promoción. Queremos que, en nuestro centro de investigación, la mayor parte de la producción científica esté en acceso abierto. ¿Para qué? Para que toda la sociedad en general y organismos evaluadores de la ciencia puedan acceder a la misma. ¿Verdad? Y puedan ver qué ocurre con esos fondos públicos que van a nuestra institución. ¿Verdad? Entonces, el circuito predatorio no es acceso abierto. La piratería no es acceso abierto. Más bien, ambos desacreditan al acceso abierto. Las revistas de acceso abierto pueden ser aún más vanguardistas que las revistas comerciales, ya que no están sujetas a planes corporativos. Ya vimos que son pioneras o fueron pioneras en arbitraje abierto. Y también ellas, al no estar sujetas a planes y a resultados financieros, pueden probar nuevas dinámicas. Tienen esa versatilidad. ¿Verdad? Y muchas de esas dinámicas que prueben, ya luego verán que se lo copia al circuito comercial. ¿Cómo publicar en revistas de acceso abierto? Bueno, aquí tengo tres casos. Tres casos bastante típicos. Caso número uno. Tengo mi artículo, mi manuscrito y mi objetivo es que quiero compartir mis resultados. Solo quiero compartir mis resultados de investigación. Y no tengo requisitos de indizado por parte ni de mi institución ni de una agencia estatal evaluadora. Entonces, ¿dónde puedes publicar? Cualquier opción. Cualquier revista que esté en Cielo, en Redalic, en DOAG. Cualquier revista que te guste, que se especialice en tu tema de investigación. No tienes limitación. Limitaciones en cuanto a indizado. No requieres de manera institucional que aparezca en Scopus o en JCR. No hay problema. Busca en DOAG. Busca en Cielo, busca en Redalic. Puedes publicar en la que tú quieras. Pero luego viene algo más complicado. Si yo soy un investigador y el Estado me evalúa, una agencia estatal me evalúa como investigador o incluso mi propia institución me evalúa como investigador, usualmente se evalúan las publicaciones que se hagan en revistas indizadas. Entonces, tengo requisitos de indizado, pero no tengo limitaciones de fondos. ¿Dónde puedes publicar? En una revista de vía dorada. En los Mega Journals, los One, P.J., en uno de los journals de vía dorada de las cinco grandes editoriales o en todas las editoriales comerciales más chicas. Vía dorada cualquiera te sirve si no tienes limitaciones de presupuesto. o presupuestaste la publicación entre el presupuesto y todos los rubros del presupuesto del proyecto. La otra opción, tengo requisitos de indizado y tengo limitaciones de fondos o no tengo fondos. Publica en revistas de vía verde. Porque al fin y al cabo la vía verde es la más digamos amable de todas. Porque posterior a un periodo de embargo yo puedo compartir la versión del autor y puede ser la versión antes de la publicación después de la publicación. Es decir, antes del arbitraje y después del arbitraje. Entonces, vía verde puede ser la más interesante porque usualmente voy a tener limitaciones de fondos pero a la vez voy a tener requisitos de indizado. Indizado y acceso abierto. ¿Hay revistas de acceso abierto en los índices? Sí las hay. Y aquí les tengo la forma de encontrarlas si no tienen acceso institucional a Scopus. A la izquierda a Scopus. Nosotros tenemos que hay casi 6.000 títulos de acceso abierto en Scopus. El 16% de las revistas indizadas en Scopus son de acceso abierto. Ahí tienen la dirección para acceder. ¿Para acceder a qué? A una página que tiene ese Excel que sale ahí. Esa hoja de datos. Y en esa hoja de datos una de las columnas de datos, una de las variables que tiene es si la revista está en acceso abierto. Yo lo que hago es abrir eso. Cada columna tiene un filtro. Abro el filtro en Excel. Selecciono solo acceso abierto y me aparece el listado como la marqué aquí no me aparece marcado en amarillo porque eso sí lo marqué yo. Todas esas son de acceso abierto las que aparecen en el archivo en la pantalla. Y posteriormente identificar cuáles son en acceso abierto pues debo ordenar por otra de las columnas que tenga área de conocimiento y ahí ubican su área de conocimiento. Lamentablemente con Scopus no hay algo más sencillo. Hay que descargarse todo el archivo de Excel de todas las fuentes indizadas y de ahí empezar a filtrar. pero no tiene mayor complicación. ¿Qué hay en el caso de los JCR? Bueno, entrando a la página de Web of Science busco algo que se llama la Master Journalist o la lista maestra de revistas y ahí yo puedo hacer una búsqueda vacía y me trae todas las revistas. A la izquierda de esa página yo tengo filtros y puedo filtrar por los índices del JCR si quiero ver solamente las que están en JCR y luego aquí hay un botoncito que se desliza y dice Open Access si yo le doy ahí me muestra solo las que están en acceso abierto son unos 1600 títulos de acceso abiertos en los índices de los JCR ese es un 14% de las revistas de JCR a 2020. entonces ya para ir cerrando el acceso abierto vamos a ver si hay alguna otra algún otro comentario ahí está contenido entonces se recomienda al investigador ir por la vía verde preferentemente si no tienes un proyecto financiado si no hay cómo pagar el APC de la vía dorada lo mejor es irse por la vía verde ¿por qué? porque permite aunque hay un periodo de embargo te permite publicar tu manuscrito en la versión del autor en un repositorio ¿sí? en un repositorio o en una página web del autor idealmente en un repositorio por lo que decíamos del indizado ¿verdad? porque si publicas en una revista que sea solo de modelo suscripción eso no puede estar en acceso abierto ¿sí? bien entonces ya para ir cerrando el acceso abierto busca remover las barreras técnicas sociales legales y financieras de las publicaciones científicas pero sin que esto signifique caer en una actividad ilegal el acceso abierto puede otorgar mayor visibilidad a los investigadores instituciones y países acuérdense lo que les decía en el diagrama de aquí atrás uy que atrás nos quedó aquí está ¿quiénes están interesados en mi trabajo? ¿quiénes tienen suscripciones o dinero para acceder a él? y ¿quiénes pudieran citarse? si nosotros rompemos con ese diagrama y entonces todos los interesados absolutamente todos los interesados en mi investigación pueden acceder a ella entonces va a tener la investigación que hagamos mayor visibilidad para mí como investigador para mis colegas como investigadores para mi institución y para los países ¿sí? para investigadores instituciones y países se pueden beneficiar de una mayor visibilidad directamente los investigadores nos beneficiamos al obtener citas pero también porque otros investigadores e instituciones científicas nos van a reconocer porque van a poder acceder a nuestros contenidos si quieren hacerlo pero el acceso abierto también representa un reto a considerar por instituciones financiadores investigadores y sistemas de evaluación en que hay que reconocer cuáles son esos retos cuáles son esos mitos y cuáles son estas precisiones que hay que tener en consideración un solo investigador no puede pagar por una PC de vía dorada por más que quiera poner a disposición del público en general el documento y ciertamente no debería caer en un caso de piratería ¿verdad? eso sí los acuerdos comerciales de las revistas aún las que no sean ni de vía verde ni de vía dorada especifican que el académico puede compartir el artículo con alumnos y con colegas pero no masivamente buena parte de los acuerdos de publicación son así así que no hay que olvidar también ese caso el acceso abierto finalmente forma parte de los movimientos de apertura ¿qué otros movimientos de apertura hay? que no hemos hablado de ellos se llevaría a cada uno otro cuantífico en vivo los datos abiertos el software libre y la ciencia abierta y cada vez son más mencionados en los foros profesionales en las universidades en los centros de investigación y también en los documentos públicos en que se le va dando mayor prioridad al valor social de la institución al valor social del investigador y parte de eso es el que los resultados de investigación estén accesibles a toda la sociedad muy bien ya con eso terminamos el tema que les tenía para hoy no se olviden de suscribirse me pueden seguir por Twitter por Facebook en Slideshare están las presentaciones en YouTube van a conseguir los videos este video en unas horas va a estar disponible en mi canal de YouTube youtube.com barra diagonal cuantífico ahí tienen unas pequeñas muestras de los videos también en Instagram consiguen a cuantífico en judamásmás.com la página web y me pueden apoyar también en Patreon ahora vamos a abrir unos minutos para preguntas y respuestas entonces se recomienda al investigador ir por la vía verde esa ya la vimos César saludos saludos de acá desde Chihuahua a Ciudad de México gracias por estar pendiente de una discusión con César Saavedra fue la diapositiva esta de que aumentará el copypasta porque si es algo que me llamó la atención que si lo ha escuchado de varios profesores y yo también lo llegué a escuchar como bibliotecario particularmente saludos Gianfranco de aquí hasta Italia gracias por estar pendiente allá van a ser las 11 de la noche o ya son alguien más preguntas respuestas dejamos un minuto un minuto para que escriban su pregunta si quieren preguntar algo o si quedó todo claro no respondo muy bien pues entonces no me queda sino agradecer su atención y el apoyo al proyecto cuantífico cuídense mucho hasta la próxima te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal apóyame en patreon si deseas ver más videos como este gracias por ser parte del proyecto cuantífico hasta la próxima gracias a ver si te gustó este video Gracias.